Clarins Doble Serum, el tratamiento anti-edad que más mujeres eligen. Una doble fórmula con 21 potentes extractos de plantas, incluida la cúrcuma. Piel más luminosa y más firme, poros y arrugas atenuados. Doble Serum, para ti la doble eficacia anti-edad. Clarins, cuidando de ti en cada etapa de tu vida.